Música Música La humanidad es algo que no les presuma, es un claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente, en medio su mano va a sobresalir Muchos padres tienen consecuencias, necesitan porque ella no me ve Y si supieran que antes de traer zapato, muchas veces me lo muevo Música 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 Ella me dijo que yo quería volver de pena y dolor Música 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 Música